Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiecen a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y apreten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho. Cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto. Aprenden la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy continuamos con esta misión que no sé qué pasó delante. Y es mucho rato de esperar, o sea, al que se levante, por ejemplo. Y es mucho rato de esperar, o sea, al que se levante, por ejemplo. ya que entonces ahora se transformó en una competencia que hay que competir con hijas en la casa de liebres entonces esto no había pasado antes ahora pasó entonces ahora quiere decir de que tenemos que matar el líder la mayor cantidad posible ya saben que yo no soy bueno puntería así que claramente o mente clara esperemos cazar ahora son solamente libres así que la verdad la verdad hay que darle son 39 tengo tengo para cazar harto y el tema es quien casa más ok ese es el tema y no le pegué está lleno de liebres por todos lados y esto va a tener que hacerlo por partes porque creo que después de la cacería o después de que te quedes sin flechas tienes que volver y esperar a que le vuelva y ver quién mató más más libres o sea da lo mismo yo ni siquiera puedo matar una creo que en antes tenía mejor puntería que ahora se me va la flecha o sea ok ahí mate una oh aleluya saquear mi flecha mate una ok una una de no sé no sé cuántas tenga que cazar pero varias supongo está lo mismo donde esté él la verdad porque yo igual tengo que cazar libres así que no influye mucho la mierda es que llevo una no es o sea una llevo una 30 no sé estas son flechas de casa prefiero usar flechas de casa ahora dónde hay conejos es la pregunta no veo conejos ajá ahí veo conejos estas flechas son muchamente mejores que las otras flechas estas flechas están hechas para cazar créanme lo voy a ganar le voy a le voy a le voy a ganar ahí hay un conejo casi casi le pego tienen es como que siento que tienen más certeza o sea que las normales ahora soy una verga con el arco así que ahora mismo van a tomar mucha práctica ganarle a este imbécil lo ven parado ahí al fondo ahí murió está parado ahí al fondo cazando ahora no me voy a acercar a él porque ya hice eso delante y no sirvió de nada aquí lo que hay que hacer es cazar conejos de lo único ahora dónde están él está parado ahí no quiere que lo interrumpan conejos yo he casado tres y no creo que sea mucho la verdad es poco yo no sé si cuenta que yo case un venado y él case o son solamente conejos porque tengo un venado al costado mío y no sé si cuenta la verdad cuenta o sea yo creo que cuenta no sé no puedo conejo de la verga ahora en serio o sea lo tengo lo tengo a mi costado ahora estas flechas supuestamente son más fáciles de usar para mí por lo menos creo que son más fáciles son más estables en temas de cacería pero como no soy un experto porque no soy un experto caso como el alcollo mago y ya me gasté todas las flechas que tenía voy a usar estas no voy a usar otras por ahora tengo que matar a uno para sacar más flechas entonces ahora sí ahora tengo 80 flechas ¿dónde están? cantidad ah no no tengo 80 flechas tengo las que tengo nomás te dan una cantidad y esa es la cantidad que te dan y no tienes más flechas cagaste y eso es lo que mataste es simple yo me estoy quedando sin flechas así que si no mato más que él da lo mismo la verdad no me voy a matar conejos porque no me alcanzan las flechas para poder matar más queso hay un venado pero de qué sirve de nada cada flecha que cae en el suelo se pierde ahora se puede recoger flechas mediante cuando le llegue al conejo si no le llega al conejo no vas a poder recoger flechas si te hace quedar sin flechas tengo muy pocas flechas la verdad las pocas que me quedan algo algo he sacado algo he matado algo he matado no lo he matado no me alcanzan no me alcanzan no me van a alcanzar si he sido así voy a matar las que tenga que matar nada y no le pegue le he pegado atrás diez veces que se quede quieto ahí se quede quieto por fin ¿cuántos conejos llevaré? seis con suerte no sé por qué no creo que va bueno así o sea lo paso pero rozando ese nivel de vitalidad bueno hay algo que haya cambiado acá no nada porque aumentaría mi vitalidad cazando conejos aquí no se ve aquí no se ve se ve que está ahí pero entre comillas no se logra distinguir muy bien y le he pegado todo el rato en el mismo sitio solamente subes de nivel si matas conejos si no matas nada y le pegas a la tierra no subes nada así funciona así funciona no hay nada no hay nada tengo 365 de oro bueno bastante el tipo se ha movido el tipo se ha movido el tipo se ha movido del sitio ojo lo voy a seguir porque tal vez tengo que seguirlo lo dejé solo lo dejé solo me fui a cazar he matado algunos conejos y ahí hay más conejos ah miren ahí hay una flecha puedo recoger la flecha la puedo recoger no me había dado cuenta de eso o sea si le tiro 10 flechas la flecha va a quedar ahí entonces veamos aquí está la flecha ajá puedo recoger la flecha 50 flechas me quedan me quedan muchas me quedan pocas me quedan muy pocas flechas están estos hueones que joden la vida no voy a recoger comida porque para qué en serio ya estoy sobre lleno y la verdad que comía algo tengo comida no se van algo comeré allá está el tipo fíjense no veo conejos o sea tampoco digamos que el tipo sabe cazar sabe cazar pero no digamos que es un experto ahora el tema ahora el tema es que encontrar la flecha ahí está lo mató lo mató lo mató lo mató a todos no están peleando ahí Están peleando En el sofá Bueno, me quedan muy pocas flechas La verdad, no tengo tantas No recogí mis flechas Nunca Así que Eso quiere decirte que no tengo flechas Tampoco le voy a ganar en la competencia, no creo Cualquier cosa que mate ahora Tengo que ir a recoger la flecha Y todo el tema Si no, no voy a poder continuar cazando Gasté muchas flechas En el suelo Y ahora no No las tengo Queda lo mismo Pero prefiero O sea, prefiero cazar en esta zona Que cuando hay pasto gigante Porque no veo Si ya soy malo cazando Imagínense con pasto Con pasto peor Pensé que había algo Ajá Ahí hay unos conejos Hay unos Tire una flecha mala Tire una flecha mala Ajá Tengo que recogerla Porque no tengo flecha Porque no tengo flecha Que si que he parado En algún puto lado En serio En serio Pensé que la había perdido Dije ya la perdí Ahora lo que perdí fue el conejo Ahí hay otro Ahí hay otro Cinco flechas A ver Nivel principiante Cacería Supongo que con Con más nivel Vas a poder cazar O sea, va a ser más fácil cazar Una cosa así Es lo que me supongo La verdad No tengo puta idea Ahora esos conejos Que avanzan Son unos pendejos Porque no te dejan No te dejan nada Y vamos a rehusar Las putas flechas Bien No voy tan mal No sé cuántos voids Pero Por lo menos siento Que no voy tan mal Tal vez no voy a hacer O sea, tal vez no le voy a ganar Dudo que le gane No sé Y tampoco sé cuánto me falta Porque No hay absolutamente nada Es como que Tienes que cazar 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 Hasta que salga algo Supongo O hasta que este imbécil Te diga algo Y ojalá que De algo sirva Haber estado 80 horas cazando Con esto Porque De lo contrario ¿De qué sacas? Ahí una Y tiré por lo menos Dos por acá O tres Incluso Yo soy el único Que tiene que estar Buscando su flecha Si el conejo Estaba ahí No sé En serio La flecha Cayó Adelante Cayó Adelante No puedo creerlo No puedo creerlo Ya Ok Objetivo completo Volver al campamento Ok Me quedé sin flechas Y resulta De que Ahora ya tengo Que volver al campamento Porque me quedé sin flechas Así que bueno Es algo bueno Ok Me pegaron Se me cruzaron Y me pegaron Me tenían que Agar las flechas Yo no sé Cuántas Baricas ¿A unos 10? No más que eso Ni No más de 10 No Ni Cagando No Ni Cagando Espera Al Sir Hans Ok Me tengo que sentar A esperar No hay nada que hacer Voy a poner pausa Entonces Aquí viene Este conche Su madre Gané O no gané Me da Exactamente Lo mismo Espera Sir Hans Ok Veamos Quien ganó Habla con Sir Hans Ok Hola Hola No pasó nada Quedó ahí Ya Con qué flechas Yo no tengo flechas Ahora Él se va a subir A su caballo Y yo me voy a subir A mi caballo Este caballo Es robado Así que Sale ahí Robado Así que Si me ven Con el caballo Me van a Me la van a meter No voy a poder cortar El video Aquí Así que Bueno Hay que seguir Weviendo Es demasiado Largo O sea El juego Demasiado Largo O sea Algunas misiones Misiones principales He hecho Pero No digamos Que he hecho Todas las misiones Principales Porque no me interesa Por ahora Yo Soy bueno Soy mejor Que el Spy Yo creo Supuestamente Yo debería ir caminando O sea Al lado de él Pero como voy Con sobrepeso Es bien difícil Que vaya caminando Cuando llegue A la ciudad De allá Si voy a tener Y aquí caminando Pero no sé Hasta dónde Voy a dejar Este episodio La verdad No creo que sea Mucho más Tampoco Quiero terminar O sea Me gustaría terminar La quest Que estoy haciendo Y no gané nada Y él tampoco Bueno Así que Éramos tan malos Ambos Malos Un jabalí ¿No? Vamos a ver ¿Cómo te hará Un jabalí Un jabalí Un jabalí Un jabalí Un jabalí ¿Es así? Así que ahora, de repente, eres un maestro huntsman, ¿verdad? Cuidado y aprende. ¿Has visto eso? ¡Dum, estoy bien! ¡Suscríbete! Entonces, la próxima vez que intentes decirme que no puedes matar un boar con un arrow, puedes... ¡Apues él! ¡Fetch! ¡Jajajajaja! ¡Qué hueá, Martón! ¿Ahora? ¿Qué pasa? O sea, partida guardada, ok. Si yo no tuviera un caballo, que es lo que tengo acá. Que está robado, pero bueno, es un caballo. Y que sale ahí, te dice, caballo robado. Dice, atrapa al jabalí. ¿Qué voy a atrapar al jabalí si estoy caminando? El hueón se fue corriendo y... Yo no alcancé ni siquiera a subirme el caballo. No, 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 no. Sí, voy a atrapar al jabalí. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que buscar a este imbécil. Se escuchan los perros cerca. Ahora, ¿no ve o no? No creo que me cae ese bugueo. Supuestamente él está acá. Supuestamente. Yo me siento más seguro con mi espada que con el arco. La verdad. El arco igual ayuda, pero si tienes mala puntería no sirve mucho. Ahora, si te toca un tipo, o sea, si nos tocara algún tipo como de defensa. Bueno, me estoy perdiendo, me he perdido diez veces. Me dice que vaya aquí. Este es el punto. Me voy a seguir la fucking marca. Que sería como lo más fácil, ¿no? No lo encuentro. Se me ve mirando al costado porque estoy leyendo. Una cosa. No sobre el juego, pero... Si quiero mejorar completamente en el juego, es la idea, ¿no? Esa es la marca. Ahora, esta es la marca. Es lo raro. Y... Me estoy yendo hacia otro lado. La marca está acá. Esa es la marca. Es acá. Pero no veo a nadie. Ni nada. Me parece un poco extraño, en serio. Porque debería de estar, o sea... En la marca, ¿no? No sé, tal vez tengo que ir caminando. O tal vez es dentro del círculo. Y no necesariamente en la marca. No lo sé. No sé dónde verga estaba. He descansado de nuevo nivel de equitación. Pero no sirve de nada. Me estoy alejando del sitio. Según esta mierda, es ahí. No se ve nada. No se ve nada. perfecto. He descansado de nuevo. Supuestamente es acá. No sé si tengo que caminarla Es una estupidez No sé, tal vez acá Voy a poner algunas marcas Y voy a ver qué es lo que hago Porque la verdad que no sé Fliccionar nomás No me queda otra No tiene mucho sentido tampoco No sé Supongo que si marco en los sitios donde está el mapa Algo tengo que encontrar Supongo Pero pareciera que no Porque la marca que me ponen no es Es como si fuera un espacio gigante Estoy bastante hungry Este güey tiene hambre güey Qué jodida A ver qué tan difícil esta güey Ahí hay algo Vamos a marcar otro lugar Vamos a marcar otro lugar Busca Hans Donde va Aquí está Qué les pasa Hijo de la verga Aquí hay un arquero Hay dos Hay dos No Bota lobo Bota lobo No importa una mierda Ese güey Entonces Ahora sí Lo que yo quiero es robar Todo lo que tengas Hijo de perra Vamos a guardar todo Esto es útil Yo tenía unas janzúas Así que supongo que aquí me van a servir Voy a ir con la capacidad hecha mierda Pero No importa No tengo Las janzúas Como no tengo No traje Qué mierda La robé Hartas cosas Hasta aquí Esto es 8 9 5 5 5 5 Tu única También en 0 Bueno De algo me va a servir Qué raro el casco No No te voy a dejar ahí Diga Que raro el casco Yo diría que se veía más como si estuviera tomando tu madre. Ahora mira aquí, grubber. ¿Hay alguna manera de hablar con un nobleman? Me disculpe, señor. Me alegro que estás bien. Estoy llenando tu pizzo, chico. Gracias por rescatarme. Esa wound no parece bien, señor Haz. Estás bien. Esos cúmenes me arruinaron un poco. Y mi maldito hueso se volvió. Tienes que volverme a casa de alguna manera. Lo más rápido que lleguemos de aquí, lo mejor. ¿Quién sabe cuántos bandidos están creciendo aquí? Vamos, entonces. Ya he tenido suficiente emociones. Entonces, les pude sacar las orejas. Eso es bueno. Me va a servir. Me va a servir. Es el señor Capón. Me va a servir. mi turno dosis Más r Alexis. Voy a ver lo que me worse dicen. ¿Cómo es posible, Reykjaván? Estos malos están tan largos, no más que un millón desde el castillo. Tenemos que enviar más patroleros. Eso no nos hará nada bien, Anoush. Incluso si tuvimos diez veces los hombres, no pudiéramos ganar a través de todas las escuelas. ¿Has enviado por mí, señor? Ven. No sé cómo te agradecer, Henry. Si no fuera por ti, las manos estarían muertas. No sé cómo te enviaste con él. Solo estaba haciendo mi cargo, señor. No seas tan modificado, joven Henry. No te enseñaste solo la corrupción, sino la confianza a tu líder. Por eso estoy llevando a ti a mi servicio personal. Señor, yo... Gracias, señor. Bueno, vamos a celebrar tu promociones y la recuperación de Sir Hansa. ¡Mmm! 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 Cuidamos exactamente lo que sucedió No estoy seguro El chico estaba tan cansado que no podía hablar Dijo que los bandidos se mataron por la alegría Lo siento, señor Tu vassal Smil está muerto ¿Quién hizo esto? ¿Quién era? No sabemos, señor El chico estaba hablando de un gran amigo en armón blanco Que le llevó el ataque Toma lo que necesitas Y no te paro hasta que te encuentres esos chicos Y me traje sus chicas Sí, señor Mi hermanos también, Anosh Gracias, amigo Señor, déjame irse con ellos Él es lleno de grito y grito, ¿no? Su líder, debe ser el que atacó el exquisito No hay dos hermanos en el mundo que se ve así ¿Crees que él puede todavía tener mi espelda? No doubt que podrías usar otro espelda, capitán Como mando, mi señor ¿Cómo se puede dejar, Bernardo? Muy bien, señor Por fin tengo un caballo Bueno, por fin tengo un caballo, bueno Pero aún todavía no sé Creo que ni siquiera tengo la capacidad Puta para nada Si no puedo enfrentarme a un tipo Común y corriente Menos me va a poder Ok Ahora, este casco La verdad que No me gusta mucho, la verdad Prefiero a este Que este me proteja a 8 Así que nada Chicos, eso va a ser por el día de hoy Ya, la verdad que Ha sido muchísimo Muchísimo, la verdad Así que nada Eso, cuídense Suscribanse al canal Les dejo un abrazo gigante Y la feo Eso va a ser